Música ¡Vivos se nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos se nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos se nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! La movilización que se está dando hoy en el país, Yo creo que de alguna manera está encaminada a reclamar a esas vidas humanas que fueron de alguna manera desaparecidas. Estos 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, creo que es una cuestión de indignación de nuestro pueblo. Y en este sentido buscamos que Tlapacoyan se solidarice con esta búsqueda de estos jóvenes normalistas y que aparezcan sobre todo vivos, porque hasta hoy no se ha demostrado que estén muertos. Entonces, tal como se dice, están desaparecidos. Pero sin embargo, hoy en día vemos que estas familias se debaten entre el dolor, pero sin embargo la esperanza de encontrar vivos ahí a sus hijos. En ese sentido, en la manifestación pasada, uno de los carteles decía, ¿y si fuera tu hijo? Es decir, en este aspecto creo que nos toca a todos y en ese sentido el problema de unos es problema de todos. Y creo que hoy más que nunca estamos viendo de qué manera no solamente nos están afectando en el sentido de la protesta social. Creo que inclusive a nivel del Estado de Veracruz se está impulsando una legislación que busca modificar la ley de tránsito y validad en el sentido de que la protesta social sea criminalizada. ¿Y cómo? Bueno, pedir permiso y si no te dan permiso, bueno, la fuerza pública te puede quitar, ¿no? Creo que es un derecho del pueblo y es algo que no podemos permitir, la libre expresión. En ese sentido, nos manifestamos nosotros porque la autoridad haga justicia. Es decir, que esto no quede en la impunidad tal como ha sido costumbre. Dice, por ahí una de las pancartas también dice, no permitamos esta injusticia porque si no vamos a permitir las que vienen. En este sentido, creo que todos los que estamos el día de hoy aquí estamos solidarizándonos con esta causa. ¿En sí quién es el que convoca el día de hoy esta marcha? Mire, yo creo que hoy en día esto ya no es de líderes, esto ya no es de partidos políticos, esto es del pueblo. Creo que hoy en día el pueblo tiene que levantar la voz porque luego muchas de las veces los líderes nos traicionan. Y los partidos políticos creo que hoy en día vemos que hay muchos casos de corrupción, casos de impunidad y creo que en este sentido el pueblo debe de levantar la voz. Creo que hoy en día hemos visto cómo la gente se reúne en asambleas, toma sus decisiones y participa. ¡Viva, viva, 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 v